Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Sugi Juega. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de Jotun. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal y me sigan en mis redes sociales, Instagram y Twitch. También sigan el mentor de Steam Latin Reviews, donde hacemos reseñas y damos recomendaciones de juegos. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo invitándome un cafecito en Cafecito App en Argentina o en Coffee desde el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video. Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Antes de seguir, les voy a dar un heads up de algo que noté. Una vez que terminamos cada nivel, van a aparecer los remolinos estos en los secretos que no encontramos. Vieron que yo solamente había encontrado el nuevo poder acá. Y como ese escenario acá arriba de todo, arriba de la runa, bueno, quedaban S, S y S. Que eran una manzana, el Pozo Mimir y otro escenario. Así que nada, estén atentos. Pueden revisar los niveles siempre de nuevo una vez que terminen, así que... Siempre vale la pena revisarlos por segunda vez. Vamos a seguir. Vamos primero a la izquierda. Para variar un poco. Creo que hay que representar... Hacer la misma constelación. Y no tocarlas. Bien. por lo visto tenemos que activar cuatro constelaciones y 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 claramente no podemos ir para allá tampoco había que hacer tanta ciencia y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... Viendo el mapa... Para acá arriba está la runa. Creo... Creo... Vale... 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora... No, 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 la runa está en el centro, así que hay que ir para el otro lado del mapa. Igual había por acá otro caminito. Uso de Mimir, todavía no vamos a venir. Ah, ya lo marco. Va a ser un desperdicio, pero bueno. Bien. Eso está ahí, creo que al medio. Bien, vamos a ir. un poquito complicada. Eeeh... Eeeh... Uh... Creo que está así. Sí. Eeeh... No, o sea... Claro, suma... ...al total de las conspiraciones que teníamos que activar. Me parece que pierdo. Pero allá abajo no hay nada, si no me equivoco. O sea... Esta es la movilidad de la gente, ¿no? Bien. Continuamos. Oh, ya está activada la constelación esa. Estos rayos me están enloqueciendo. A ver. No, no veo dónde van a caer. No sé si hay un indicio que yo no estoy viendo. Pero les juro que no los veo. Hay como una sombra, pero... A ver, ya hice 3, así que ahora tenemos que empezar a bajar. A las piernas. A las piernas. Me quedé encerrado. A las piernas. A las piernas. Esta no va. No. 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, claramente vamos a regresar. Pueden ver, no dejé nada sin explorar. Vamos para el otro lado. Igual probablemente vaya a morir por acá porque me quedo muy poca energía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperemos que el Pozo de Mimir esté cerca. Bueno... ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AAA την A ver, era obvio que iba a pasar algo así por la poca vida que me he quedado Estamos recién ahí abajo Vamos a explorar todas las ramificaciones antes de seguir Bien ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bien, ya estamos al medio, hay que seguir subiendo Porque para allá abajo había como una cuevita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sacaste la manzana Bien, ¿qué les dije? 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 Me parece que a la derecha tenemos poder Esos hongos quizás vamos a poder destruirlos más adelante Estoy tratando de ver cómo ir hacia allá a la derecha Bien, ¿qué les dije? 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 Y ya no me quedan regeneraciones. Y ya no me quedan regeneraciones. Y ya no me quedan regeneraciones. Y ya encontré la manera de llegar hasta el poder. Me dio una curación más. Vamos al jefe ahora sí. La verdad que me está costando bastante este enemigo. Pero creo, creo que descubrí una estrategia de suerte. Y si me sale bien no voy a tener que usar ningún poder. ¿Ven esos pilares? Miren lo que pasa cuando hago que golpee ella misma los cuatro. O sea, le puedo pegar si me pongo entre las piernas. Pero eso no me ha funcionado varias veces. Miren lo que pasa si me pongo entre las piernas. Bueno, este ataque es uno de los que más cuesta esquivar. Pero sirve para activar rápido las cuatro torres. Esperamos que caiga. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora parecería más difícil pero en realidad activan más rápido las torres entre las dos y encima caen ambas tengo que esquivar un poquito mejor pero no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!